Señores, esto empieza con el viejo piano, el güiro y la clave. Vaya rumbero pa' gozar. Con el dedo bordo, con la tumbadora, con el piano ahora, bongo, güiro y timbal. Vaya rumbero pa' gozar, pa' guarachar, pa' descargar. Con el dedo bordo, con la tumbadora, con el piano ahora, bongo, güiro y timbal. Vaya rumbero pa' gozar, pa' guarachar, pa' descargar. Con el dedo bordo, con la tumbadora, con el piano ahora, bongo, güiro y timbal. Vaya rumbero pa' gozar, pa' guarachar, pa' descargar. Esto es una rumba que se ha formado, una descarga sin igual. Oye, yo traigo bongo, tumba y timbal. Yo traigo lo que pone a la gente a gozar. Con el dedo bordo, con el dedo bordo, con la tumbadora, con el piano ahora, bongo, güiro y timbal. Y esto es un coro para gozar, pa' guarachar, pa' descargar. Descarga, caballero, pim, 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 que oiga bien que no es relajo. Yo traigo pa' que descargue todo el mundo, ahora le toca el del bajo. Con el dedo bordo. Con el dedo bordo. Hierro, 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 hierro. ¡Ego aparachando! ¡Vamos a la chapa descargar! ¡Vamos a la chapa descargar! ¡Y que lo baile el mundo entero! ¡Vamos a la chapa descargar! 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 Pa' guarachar Déjalo solo, déjalo solo Ven, guajen Ven, ven, pa' guarachar Pa' guarachar, pa' guarachar, pa' guarachar Ven, ven, ven para gozar Vá Marachar Vá Marachar Gracias por ver el video